Otra vez, otra vez, jajajaja Otra vez, otra vez Jajajaja, conchito Bien campeones, hijo de puta ¿Qué pasa tú? Jajaja, jajaja ¿Cómo se sintió al cobrar el penal? Hombre, una satisfacción muy grande cuando lo he hecho en él Buenísima, con todos los juguetes ¡Viva Colombia, hijo de puta! ¡Buena, muchachos! ¡Ejo! ¡Mareca, mejor! ¡Porque es así! ¡Mareca, muchachos! 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 ¿Cómo se sintió? ¡Ah, papi! ¡Excelente, no! ¿Cómo se siente? No, muy excelente a los muchachos Este man le pegó uno en el palo Buenísima Buen cobro, ese era para adentro Él lo vio adentro Muy parejo todo ¡Bien, flaco! ¡Bien, flaco! Ahora viene la Vila Franca, ¿no? Sí, sabes El Mundialito, ¿no, Cucho? Hasta que por fin, ¿no? ¡Mejor, vea! ¡Los peores! Sí, ¿no? Hasta que por fin Esa fue la regional ahora, vea Contratado ¡Ah, bueno! ¡Hijo, buena! ¡Buena, Cucho! ¡Bien, flaco! ¡Bien, flaco! ¡Bien, flaco! ¿Quién es tu carnet de por fútbol? Pues... ¿Qué tal? ¿Dónde está el PIN bajo? ¿Qué es el PIN bajo? ¿Cuál es el PIN mío? ¿Cuál es el PIN mío? ¿Cuál es el PIN mío? Ah, ¿el PIN mío? Ah, díganle que... Pero yo no sé si para este... Ah, para sí, sí hay, sí hay Sí hay Recuerde que yo le dije Sí El 279A ¿Pero cómo va a anotar en mi PIN? No, pues... ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el que es? ¡Seis, qué? ¡Eeeeh! ¿Es qué? ¡Seis, siete, cuatro! ¡Seis, siete, cuatro! ¡Cinco, ocho, dos! ¡Cinco, ocho, dos! ¡Cinco, ocho, dos! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¿Qué? ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Cinco, nueve! ¡Bien! ¡Pollo! ¡Cinco, nueve! ¡Carnegato! Te confundí ahí con ese naranja Estás vendido ¡Estás vendido, véalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Buena, portero ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Cinco, nueve! Mucha presión para la buenísima de esa. Jugaron bacanísimo. Casillo. Excelente, muchachos. Muy buena. Sí, muy buena. Excelente. Excelente. Este sabe que va para allá, para allá, para allá. Buena, bella, mar. Buena. Buena, William. Esta es la principal. La Champions. Buena, Alex. Buena, Alex. Buena, church. Buena, Alex. Basta uno más. Buen pares. Buen pares. Buen pares. Buen pares. ¡Bien, quítate! Poncho y misión Poncho y misión ¡Joder! 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 ¡Joder Ay no, bien muchachos, que tal este con medalla, esta hijueputa, esa es la mas bella, esa, preve, todo lo que subieron. Porraso, 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 porraso ¡Gracias! 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 ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Cacá la foto! ¡Cacá! ¡Vamos al campo, vamos al campo! ¡Cacá! ¡Mando!